Miles de servidores expuestos han estado filtrando historiales médicos de información sanitaria personal de millones de pacientes debido a fallos de seguridad en un estándar industrial de hace décadas, diseñado para amenazar y compartir imágenes médicas. Este estándar, conocido como Digital Imaging and Communications in Madison, DICOM, es el formato reconocido internacionalmente para imágenes médicas. Pero, según han descubierto AppLite, una consultora de ciberseguridad con sede en Alemania, los fallos de seguridad de DICOM han hecho que muchos centros médicos hayan puesto involuntariamente datos privados a disposición de la red. Si te gusta lo que ves, no olvides darle like al video y suscríbete a nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales en Stream Media.